¿Eso es granizo? Eso es granizo Está cayendo piedras La montragona suena como a las montragonas de Harry Potter ¿Reconoces eso? No puedo ¡No puedes, Luz! Si le tratas la barriguita, te da mucha riqueza Entonces acabo de acabar el taco chaufa que nos trajeron y yo me lo comí en dos segundos, estaba delicioso Muy buenas tardes señoras y señores, espero que se encuentren muy bien Hoy si ven Felipe, ya cuando salió de parciales mucho más tranquilo, menos estresado, menos abrumado Les cuento que estas últimas dos semanas fueron bastante duras, fueron difíciles Hubo muchos trabajos por entregar, muchas peleas de grupo Aparte toda la universidad estaba pasando por unos temas bastante complicados con la rectoría Entonces bueno, estas dos semanas hubo de todo Pero aquí ya volvimos una vez más con ustedes a hacer vlogs Y les dije que iba a hacer vlogs todos los días, así que Ya solamente falta un corte que es como la brecha final o la parte final para que se acabe el semestre Y siento que puede llegar a ser la más dura, pero me fue bien los primeros dos cortes de la mayoría de materias Me faltaban recibir algunas notas, que de pronto si quieren se las muestro como me fue Pero oigan, que impresión, siento que había sido muy difícil Voy a contar algo aquí, que de pronto puede herir susceptibilidades de mis compañeros administradores Y es que siento que psicología es un poco más compleja en los temas que se ven en la universidad que administración Y esto tiene una razón de ser y lo debatimos, vamos a hablarlo con ustedes por acá Siento que en el tema de administración lo que uno ve generalmente pueden ser cosas, no sé, de estrategia, de productos, de venta, de costos, de optimización Se ven muchos números, claro que sí Pero en administración digamos que lo más grave que puede pasar es que se quiebre una empresa O que se pierda algún producto, o que se saque algo mal, ¿sí? Siento que en ese sentido el producto final o lo que se está trabajando, pues es un producto, es un objeto Mientras que en psicología el objeto de estudio, las personas con las que estamos trabajando Nuestro producto final, los clientes son personas, son seres humanos Entonces yo pienso que por ejemplo, si uno es un mal psicólogo y también hace, no sé, malas prácticas Uno sabe bien los temas, o habla de cosas que no tienen nada que ver, o cosas así Siento que uno puede hacerle muchísimo más daño a una persona que, pues si fuera un producto, ¿sí? Entonces literalmente un mal psicólogo puede dañarle la vida a una persona Y eso es mucho más difícil de recuperar que la pérdida de un producto, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, y eso pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, para mí, que también me costaba mucho ver todos estos temas De química, de tal vez física, que se ven también en psicología en los primeros meses Porque uno empieza a ver muchas matemáticas, bueno, física no, más bien como química, neurociencias Pero, digamos, en cuanto a todos estos aspectos químicos del cuerpo humano, del cerebro Parece que ha sido súper complejo y eso es difícil de aprender En administración yo creo que lo más complicado es todo el tema de números Porque no a todos se nos facilita Y es como lo más complicado que uno tiene que ver en esa carrera Porque siento que el otro se va como más con la práctica Uno ve mucha teoría en la carrera de administración Que viene a aprender realmente en el día a día Siendo un emprendedor o trabajando en una empresa Entonces, bueno, ahí dejamos abierto ese debate ¿Qué piensan ustedes? ¿La psicología es más difícil que la administración? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, entre otras noticias estoy por aquí Esperando a que llegue Nancy porque nos vamos a ir a almorzar Les cuento que la semana pasada estuvo muy dura Bueno, las últimas dos semanas estuvieron muy duras Y yo sí estuve muy estresado Creo que con lo único que no fallé Porque siento que me mantiene muy estable Fue con el ejercicio y con jugar fútbol También estuve viéndome con Nancy que no ha llegado acá todavía Pero ya viene constantemente Durante la semana Y también me hace mucha falta ver y compartir con mis perritos Entonces, más tarde voy a ir para allá A estar con ellos Y pues ya saben que todo se los voy a grabar Buenas tardes ¿Qué onda, Nancy llegó? Ya llegué Eh, bueno Felipe me recogió con un clima nublado Pero ahorita se vino el aguacero terrible Ahorita les vamos a mostrar Y toda la ciudad está así súper nublada Así que creemos que va a ser un... Pues como una tarde súper lluviosa Está cayendo granizo Está cayendo granizo Está cayendo granizo Pero es muy raro porque está cayendo granizo Pero justo en este momento no está lloviendo tanto, tanto, tanto Acabamos de pasar... Como que apenas caen las piedritas O sea, lo que escuchan ¿Será que es el que se escucha? Sí Lo que escuchan son las piedritas de granizo cayendo Con las 2 y 43 de la tarde Y parece que está 5 O sea, estaba súper oscuro Y ayer también llovió durísimo Entonces... Pues eso puede no permitir que pueda el ambiente Porque hace muchísimo no llovía Pero entonces como no llovía hace mucho Entonces está lloviendo torrencialmente Sí Aunque en este momento bajó O sea, no se está haciendo quedar mal el clima Está como a punto, está como que ahí Como que sí, como que no Total, pero igual ustedes pueden ver que el carro está totalmente mojado Tenemos dos planes Eso es granizo Eso es granizo Está cayendo piedras Oigan, voy a guardar el celular porque nos vamos a quedar quietos Y hay muchas cosas Bueno, les estábamos diciendo que el plan de hoy es... Realmente está dividido en dos Primero vamos a ir a Omnia Que es un restaurante pues del Grupo Seracán Donde nos invitaron Y somos muy felices porque Es nuestro primer restaurante de un punto Me invito a hacer un cumpleaños Sí Ajá O sea, la primera vez que celebramos un cumpleaños Mio juntos y enamorados Felipe me invitó a Omnia Y esa vez nos invitaron a nosotros Y... ¿Será que se está escuchando? A ver si empieza a llover duro Total Y luego Vamos a la despedida de un amigo mío del colegio Que se va a vivir fuera del país Entonces... Allá no... Solo conozco a mi amigo Felipe ni siquiera conoce a mi amigo Luego... Ah bueno, una vez como que nos cruzamos En un escenario picnic Pero no es como... Pues... Que haya relación de amistad entre ellos Pero vamos a ver cómo nos va Porque no sé cómo es el plan No conocemos a nadie Y ya ¿Apruebas el contenido que acabo de hacer para tu vlog? Sí Vean, hoy el almuerzo es en este restaurante Se llama Omnia Acá nos van a dar la bienvenida Si, pero estamos en la barriga Nos da mucha riqueza entonces es un buda gigante esta es la apertura, la invitación del chef y es un tartar de salmón con alga nori y trufa así que vamos a probarlo y por acá están nuestras bebidas, Nancy y yo no tomamos alcohol entonces todos los utensilios que nos traen son sin alcohol chaufa de res, nuestro taco chaufa es un taco elaborado con una masa de maíz tradicional tenemos un arroz chaufa salteado, es un estilo peruano, viene salteado con shiitakes, tenemos lomo de res, salsa huancaina, ajo en polihibrote de la casa, se come directamente con la mano Nancy se acaba de acabar el taco chaufa que nos trajeron y yo me lo comí en dos segundos, estaba delicioso y vean por acá nos trajeron un pollo, nos dijeron que era pollo agridulce con un arroz, que se ve muy rico, así que buen provecho por acá nos trajeron un pulpo, se llama pulpo sensei, está hecho con mandrágora mandrágora suena como las mandrágoras de harry butter, reconoces eso, la mandrágora por acá nos trajeron el postre, vean eso que está acá afuera nos dijeron que era chocolate amargo ahí hay un helado de vainilla, se llama pineapple jet set, entonces yo imagino que el bizcocho que está abajo debe ser de piña y se ve muy rico, así que buen provecho oigan ya salimos y estamos acá en este lugar, la vez pasada yo quería comer de esto pero, pero no había algo que yo quería y esta vez creo que si lo va a ver así que voy a probar oigan esto es la mitad de un croissant con helado de limonari crembulete, está delicioso bueno pasaron unas horitas y vinimos aquí a comer otras cosillas una arepita de choclo, Nancy se pidió un milo que a él le encanta el milo y yo me pedí unas empanaditas para comer milo patrocinóme Nancy estaba escribiendo una... yo no estaba escribiendo, no me vayas a echar la culpa Nancy estaba escribiendo una nota para los dueños de Andrés dice muy rico todo y muy buen servicio, cracks, keep it up keep it up quiero decir que yo hice la carita feliz como para que... para bajarle un poco al tonito y todo, pero a paz bueno estamos por aquí en la reunión de el amigo de Nancy que se va, él está ahí, están pidiendo una pizza y ya casi nos vamos a ir nosotros, Nancy va a dejarle un mensajito porque es un mensajito de despedida y de felicidad de muchos deseos buenos para irse no muchas gracias no muchas gracias i bien a Gracias por ver el video.